¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el canal y como ya sabemos hoy salió el nuevo Team of the Week con cartas muy interesantes Salió Berratti SBC, te lo voy a dejar por acá en las tarjetas para que veas la review Pero voy a traer la review ahora de Tabernier y de Carrasco Primero, me interesa probar a este Gianni Carrasco, me costó aproximadamente 60.000 monedas ¿Valdrá la pena o no? Es lo que vamos a ver en esta review, 1.85m de altura Elevado y elevado en sus índices de trabajo, vamos a ver cómo afecta esto en game Derecho L, 4 de movimientos hábiles y 4 de pierna mala Bien, bien, muy bien, con estilo, con respecto a sus rasgos Y si analizamos los atributos vamos a ponerle un estilo de química motor Que es lo que recomienda Foodbin y yo creo que es la mejor opción Si lo vamos a utilizar por bandas, como MCO yo creo que también Pero como delantero, ojo, se ve bastante interesante 90 de ritmo, aumenta en 5 con motor, los tiros se ven muy top Ojo con ese posicionamiento de 82, remate de 83 Ojo con esto, 87 de fuerza de tiro Y también tiene tiros largos de 84 72 en voleas, 83 es penales Con respecto a los pases, tiene buena visión, buen pase corto, buen efecto Ojo con esos tiros largos, la fuerza de tiro y ese efecto Vamos a probar un par de long shots con este carrasco La visión aumenta a 86 y el pase corto a 88 Muy interesante hasta como MCO Regate, muy top, 89 de agilidad Sube a 94 con el estilo de química Balance a 85, reacciones 82 Control de balón 87, regate, sube a 99 Vamos a ver si se siente así Compostura 81, defensa No defiende con respecto al físico No tiene absolutamente nada de fuerza Sin embargo, una energía aceptable Una carta muy interesante de la Santander Por bandas como MCO y como delantero Vamos a probarlo unos partidos en Rivals Así que sin más dilación Vamos allá Vale, primer partido para probar a este carrasco Con una plantilla bastante interesante La Premier, un híbrido bastante interesante Vamos a ver qué tal va A ver, carrasco, regate Ojo ahí con la velocidad Ya no lo va a alcanzar No Vaya golazo de este carrasco Vimos ahí la velocidad bastante top Ojo que yo creo que el estilo de química motor Definitivamente aumentó su ritmo Cómo aceleró, cómo hizo el skill Y la definición, muchachos La definición, la fuerza de tiro Ahí se notó un golazo, bastante top Carrasco Gira Gira Muy buen regate Muy buen regate este carrasco Y golazo de Dembélé El regate de este carrasco a la hora de girar Muy responsivo Ojo Vamos a probarlo un poco más Pero hasta ahora Muy buena carta Corda, ya que estás acá ¿Sabes en qué me puedes ayudar? En ver qué puedo mejorar ¿Vale? No ¿Más? ¿En qué? Cuando me... Haciendo esto ¿En YouTube? Sí Pero igual cuando hablo Cusas así No necesitas saber O bueno Si estás concentrado Ya no pasa nada Sí, sí Pero aquí en la edición Demoraría más tiempo Uy, qué buena para Carrasco Lástima que le quedó largo el segundo control Pero el desmarque y la velocidad Top 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 Carrasco Uy, control y tiro No vas a fallar con la zurda Mala mía Porque llené mucho la barra de disparo Y la zurda no es su pierna hábil Como para pegarle tan potente Pero bien cómo se posicionó Y el control de balón fue muy bueno Qué bueno es Carrasco, eh Qué bueno Carrasco ahí ¿Por qué no? Uy, no, 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 no Muchachos, está roto, eh Está roto este Carrasco ¿Dónde la colocó? Qué golazo Qué golazo ese Carrasco En serio, eh En serio Uy, le pegué horrible Lástima que no le di con Time Finishing en verde Pero bien, bien Como se hizo el espacio ahí Carrasco Uy Nada, qué tonto Uy, uy, uy ¿Le queda todavía? Nada, qué tontos somos Porque había sacado muy mal al portero de rival, eh Nada, es regate Es regate, muchachos Y esto va a terminar en gol No No Lástima Estamos definiendo un poco mal, eh Colazo Colazo de Carrasco En serio, es buenísimo Lo estoy probando como delantero Y no lo quiero sacar de esa posición Porque me define genial Tiene un ritmo de loco Se regate Es muy bueno No lo quiero sacar de delantero Rinde En serio Rinde Genial Ahora sí, ¿no? Nada, buenísimo, eh Buenísimo Tema, aceleración El pase también es muy bueno Este Carrasco Muy completo Muy completo No necesita mucha fuerza Porque ya tiene Muy buen regate Otro muy buen partido Vamos a probarlo un poco más Carrasco Uy, qué buena tapada de López Pero muy buen control ahí Y giro Pase a Griezmann En una Golazo Qué golazo con asistencia de Carrasco Que no solo dribla Regatea Tiene ritmo Tira muy bien Sino que también pasa perfecto El pase El pase ahí para Griezmann Fue perfecto La volea aún mejor Bien, Tabernier Bien posicionado Bien cortado ese balón Pase a Griezmann Pase perfecto de Tabernier En serio El pase es muy bueno, eh Carrasco Qué buen es este Carrasco, eh A partir de la recuperación O el buen posicionamiento defensivo De este Tabernier Logramos cortar un balón Muy importante Lo proyectamos un poco el ataque El pase fue perfecto de Tabernier Pero después Lo que hizo este Carrasco Lo que hizo dentro del área Es una locura Es una locura Es buenísimo Sin dudas Por las monedas Ya lo tengo que decir Lo voy a recomendar Lo voy a recomendar Porque me parece Muy bueno este Yannick Ferreira Carrasco Carrasco Uy, ya vimos Volteamos y le pegamos Nada más No, muy bien Carrasco Buen desmarque de nuevo El control de balón El regate Repito Muy bueno Otra asistencia Suma otra asistencia Muy bien Ahora sí Conclusión De este Carrasco Es definitivamente Una muy buena carta Como delantero Me ofreció un rendimiento Bastante top Me hizo varios goles También me hizo Varias asistencias Como MCO También me rindió Muy bueno Por banda También hay que decir Que es muy bueno Lo recomiendo Claro que sí Por las monedas Aunque ya Vamos a decir esto Más adelante Las conclusiones Están en la pantalla final Vamos a ponerle Notas Sus estadísticas Hablar un poco Más a detalle Pero antes Si te ha gustado el contenido Te agradecería mucho Que le des un like Te suscribas Y actives la campanita Siempre subimos Este tipo de reviews De las cartas Que van saliendo Ahora Tema ritmo Le voy a dar un 9.2 Definitivamente Se siente una aceleración Bastante top Y el sprint También es rapidísimo Este Carrasco Le voy a dar un 9.2 Ahora Sube la aceleración A 96 Como dice la carta Con el estilo de química Y el sprint a 95 Quizás no Pero un poco más de 90 En general El ritmo Definitivamente Si se siente Con respecto al tiro Le voy a dar un sólido 8.8 Está roto este Carrasco En el tema tiro Se posiciona genial Y los remates Lo siento por encima de 83 Con zurda y con derecha Le pega bastante bien Sobre todo Cuando estás en una buena posición Dentro del área La fuerza de tiro Se nota bastante De 87 Tiene buenos tiros largos No logramos hacer muchos long shots Estamos en primera división Los rivales marcan muy bien Las voleas Si fallo un poco Y los penales 83 Pases Me encantaron Me dio muchas asistencias Este Carrasco Le voy a dar un 8.5 Hasta le pondría un poco más la visión La 186 De pase corto Los 188 Sin duda Como dice la carta Con el estilo de química Se entra bien Interesante Para probarlo por bandas También Y tiene muy buen efecto Le ayuda al tiro Y al pase Regate Muy top Es muy ágil Definitivamente Este Carrasco La agilidad Lo siento por encima de 90 Balance Muy bien Las reacciones de 82 Siento que son una mentira Reacciona mejor Control de balón Muy bueno Definitivamente Lo hemos podido ver en los clips Como dentro del área Controla y le pega Los regates Los hace genial Y la compostuera de 81 No la siento una falencia Está bien Es correcta Con respecto a la defensa No vamos a calificar esto Es una carta ofensiva Y con respecto al físico Hay que decir Que esta es su gran falencia Es muy débil Lo desplazan Muy rápido Una vez que Un defensor Le mete el pie Para robar el balón Normalmente No se recupera Este Carrasco Pero la energía Es correcta Es correcta Para un jugador Por bandas Como delantero Como MCO Pediría un poco más Pero 84 No está nada mal No salta Tampoco Ni gana Por arriba Entonces Rendimiento Le voy a dar un sólido 9 de 10 Me parece una carta Que rinde muy bien Lo considero Muy cerca del meta De este Carrasco Por lo que te brinda In game Tiene buen ritmo Buen tiro Buen pase Buen regate En serio Es muy top Monedas 63.000 en Playstation 64.000 en Xbox Está muy bien Para hacer una carta Transferible Que después La puedes vender No es un SBC Si recomiendo Que lo pruebes Por estas monedas Puede bajar un poco más Claro que sí Incluso puede subir Un poco más Cuando la gente Probe este Carrasco Y vea que está tan roto Puede subir un poco más Ojo con esto 9 de 10 Con respecto a las monedas Y con respecto a la diversión La verdad Me encantó In game Va genial Como mencioné antes Es muy completo En todos sus atributos Y bueno No olvides De dar like Activar la campanita Y suscribirte Conmigo Eso hasta la próxima Y nos vemos En otra review Adiós 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 Adiós